¿Qué tal amigos del canal Emile Hi-Fi? Bienvenidos, soy Ricardo Méndez y pues hoy ando aquí en las calles de la Ciudad de México yendo caminando en un tenis de pulgas para ver que aparece, que nos encontramos, que hay estoy en en Santorzo de la Cuapa y es algo que bueno muchos conocen como el pescadito le llaman, aunque no es el del pescadito es otro, pero bueno pues ahora me vine para acá y pues vamos a ver que nos encontramos un buen رato y es un buen rato y es un buen rato y en el . y es y sabes y y y y y y en la cámara USB un mini componente y se trae CD este se funciona está bueno ¿cuántos termen componente? el aparato este quiero 400 pesos por ese ¿y los audífonos? los audífonos se los dejo en 100 pesos ¿están jalando? no sabría decirle pero déjeme checar los de acertito los aparté porque los iba yo a checar lo que no sirve es el disco pero trae entrada de auxiliar bueno ¿qué significa? 2 a a a no 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 vamos a seguir por acá porque hay de todo un poco para el fumador serio este de malboro gracias papá en este lugar un día me saqué un minibis la estima 200 200 hay cámaras Gracias por ver el video. Como la presión, ese sony, me llama la atención, que es este sony, vamos a ver, este, uy es un sintonizador, AMFM, pero, no pues ya suena todo, este era como para un mini modular. Gracias. 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 Muchas gracias. Y aquí hay una Pal, Pilot con ese cargador. Una Pal. Está bonito el mueble Una cámara De 8 En esa parte Aquí por Seguridad Una bocina central de un compieto Si le saldrá en 50 A ver Estas cosas ya ni sirven A ver, veamos un segundito No, me equivoqué, me lo voy a llevar por 50 Vamos a seguir viendo qué más hay Allá hay vinilos Aquí está bien chido ¿Dónde andes? Aquí lo único malo es que uno está con el tráfico vivo Claro que te duele Pues no, te pongo a matar a la gente Aquí está esquivando los vehículos Pero a un lado vive vinilos Lo único malo es que uno está con el tráfico vivo Lo único malo es que uno está con el tráfico vivo Claro que uno está con el tráfico vivo Bueno, oye, ahorita no lo quita más porque uno está con el tráfico vivo Hay un libro de Rose Stewart ¿Qué es lo que uno está con el tráfico vivo? Sí ¿Qué es lo que uno está con el tráfico vivo? Sí ¿Qué es lo que uno está con el tráfico vivo? ¿La carola de Florida? ¿Dame 30 pesos? ¿Qué le parece usted? Sí, amigo, está nuevo Es una mezcladora pero es casera Ahí está el Gamecube Ahí está el Gamecube Si sube, si sube porque el nuevo chavo ahí está sentado Si, quiere No, pero si, si, este El pistón no, solo es de De la seguridad, ah ok Es que me buscaban una para recalizar Esta buena, mira ¿No como? Y a 10 Pero esta buena Y que 200 es patillando el estado Gracias Pero yo puedo llevarle a la contra ¿Pueden levantarle amigo, su compromiso? ¿Cómo está? ¿Sonido? De ahí lo estoy pidiendo 500 por el cerebro Y por esta son Kenwood En 300 el par Están jalándote la checo, ahí hay luz Y también este El cerebro, es de puro cassette Tengo lo que es el compacto, la torna mesa Y el sincronizador Va por módulos Gracias 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 Radio de dos días Esto es Motorola ¿Qué es lo que me llamó la atención? ¿No está? Sí ¿Qué va a llevar? ¿El Walkman en cuánto está? Es el 50 A ver A ver, pésalo Ya puse las pilas y se jala ¿Ay? Sí Le falta Como que le falta la Le falta la miquita Se le cayó Le falta algo Sí Pero bueno Podría ser ¿Y el tecladillo? Ven, te ponen el 50 Bueno, le falta esta de aquí Hay que ponerle las pilas y ya Jala No, nada más le falta esto Le falta el vial Y la miquita También te viste el clip Y bueno, pues todavía es un volado A ver si están jalando Ahí está Salió algo Súbelo por acá Sonia Erickson Ahí está mi mero mole Sí Arriba A ver Y justo donde hay música Una luz Y una vecina J. Desme Y cinco pesos En esto abierto Y eso Y eso Te da mi fosa A comenzar Dependiendo Ahora sí que hay de precios El de backlink Contra cinta El de nueve Parenta Y una vez Vamos Ahí está la casa ¿Cuánto está la casetera? ¿Cuál, Alberto? ¿El Payoneer ese negro? No, el de abajo ¿Este? Permíteme Bueno, también el de arriba El de arriba Lo tenemos al seiscientos Seiscientos ¿Y el de abajo? Bueno, ahorita que Que te contesten Sí, sí Creo que lo tiene Creo que Yo sé con mil trescientos ¿Cuánto? Creo mil trescientos ¿Mil trescientos? No, no, mil trescientos Un de Que está Muy por encima De lo que valdría un de Ya, después de comer Toda Ahora le está bien bueno ¿Cuál está el teclado? Sí Este, mil doscientos Muy amable Señor Gracias Órale Muchas gracias Puedes checar Gracias, está muy bueno Claro que no traigo mil doscientos Pero Está bonito Mira, uno se esplizó los de ahí ¿Y el abuelo? ¿No se habla de ahí Del abuelito? Las botellas Las botellas Las botellas Las botellas Las botellas Las botellas ¿Quieren salir de ahí De la huella? Está bueno Este es el Estrón Berkalson No, son Son Magnavox Creo que son La verdad es que no estoy muy seguro Creo que son Magnavox ¿Cuánto volen los dedillos? Ay, ay, ay Esas cámaras Las Instamatic Que eran básicas Allá hay pedazos de un acordeón Una cámara de ocho Con todo ese estuche Sí, en efecto Es una hielera Proyector Proyector Coda ¿Está como el amplificador? Este, 600 pesos Está en 600 pesos Gracias Aquí hay una Pensé que era de casete Pero no es de CDs De madera Muy bonita Hay cosas que me han llamado la atención A ver Inolvidable Inolvidable 95.3 Estudio online De L'Oreal Este hay uno que me falta Estudio online No, no sé si ya lo tengo o no Pero Este es de inolvidable Es el que me llama la atención Y si no te viene completo Bueno, pues vamos a ver cuánto cuesta ¿Dónde están los casetes? A cinco Ah, pues me llevo dos Y bueno, pues Esta fue la visita A Este Tianguis Sobre ruedas Tianguis de pulgas Como le quieran llamar Aquí En Santa Úsula Coapa Pues como ven Hubo cosas Hay un poco de todo Digo, la verdad es que Hay días en los que hay más Comerciantes Pero bueno Pues ahora esto fue lo que Sucedió Esto fue lo que me encontré Y bueno, pues que padre Que todos pudieron Haber visto un poco de ello Yo soy Ricardo Méndez Muchas gracias por acompañarme Acuérdense de Darle like Compartir los videos Ponerle la manita arriba Activa la campanita Y todas esas cosas Y bueno, pues nos vemos En otra edición De Envinil Hi-Fi Soy Ricardo Méndez Muchas gracias Hasta luego Y ya 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 Gracias.